Alguien canto una canción que hoy yo quiero escuchar Dice un bohemio aferrado a la barra de un bar Quiero olvidar todo aquello que juntos pasamos Para que no quede huella de su cruel maldad Esa canción es perfecta para la ocasión Ella interpreta mi vida y mi desilusión Porque expresa sin temores todo lo que siento Algo que yo con palabras no puedo explicarlo El amor es así difícil de entender Compleciente, discreto y tan raro a la vez Cuando más la quería se fue esa mujer Entre más uno ama le toca perder Ahora vivo sufriendo porque se me fue Preguntando a la vida que mal pude hacer Solo alivia mis penas el trago, el licor Y el sonar pertinas de esa triste canción Quiero escucharla de nuevo para desahogar Todo este gran sufrimiento me hace mucho mal Quiero arrancarla de mi alma, borrar sus recuerdos Quiero seguir adelante lo intento y no puedo Sirva señor cantinero una copa más El amor es así Tal vez estando borracho la pueda olvidar Dame un consejo de amigo, usted que está sobrio Y que el señor la perdone porque yo no puedo El amor es así difícil de entender Compleciente, discreto y tan raro a la vez Cuando más la quería se fue esa mujer Entre más uno ama le toca perder Ahora vivo sufriendo porque se me fue Preguntando a la vida que mal pude hacer Solo alivia mis penas el trago, el licor Y el sonar pertinas de esa triste canción Sonó alivia mis penas el trago, el licor Y el sonar pertinas de esa triste canción Alguien cantó esa canción Y yo quiero escucharla de nuevo Esa es Quiero escucharla No 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 Gracias por ver el video.